Y tengo ahora aquí conmigo a Darío y a Antonio que han sido nombrados giganteros de honor de este año 2018. Bueno, ¿cómo se siente con este título? ¿Qué se siente? Pues uno se siente muy feliz, muy orgulloso de que su gente, su pueblo y una organización tan grande como esta te piense en ti y te llena de orgullo. ¿Y tú Antonio? Pues genial, lo mismo, es decir, es un orgullo. Como varanero que soy y que me siento, conozco los gigantes cabezudos desde que nací prácticamente. Y bueno, para mí es genial. Bueno, vosotros seguro que habéis sido de esos niños que corrían de pequeños delante de ellos, ¿verdad? Yo creo que prácticamente todos los niños han hecho por lo menos un recorrido, un trocito de la mano del tío Pajero. Todo el mundo. Antonio, tú también, ¿verdad? A mí me daba un poco de miedo. Dice mi madre que de pequeño a mí me daban un poco de miedo los gigantes cabezudos. Realmente, supongo que, bueno, como ya he dicho, supongo que será un poco el... Me acercaba con la curiosidad de saber si había alguien debajo o realmente eran gigantes, ¿no? Era el concepto este infantil del niño. Bueno, vosotros vais a seguir también con la tradición, ¿no? De, bueno, que vuestros hijos, vuestros pequeños también, conozcan a los gigantes, que jueguen con ellos, salgan a los desfiles, ¿no? Por supuesto. De hecho, yo para este próximo domingo he invitado a unos buenos amigos a que vengan a conocer este día. Que, valga la redundancia, se está convenciendo en un día gigante. En un día que yo creo que desde hace unos años es el día más importante de Navarra. De hecho, viene gente de todas partes de la región, de fuera de la región, de la provincia de Alicante, de la provincia de Almería. Y yo creo que como esto siga por el camino que va, estoy convencido de que va a ser una fiesta a nivel nacional en muy pocos años. Bueno, ¿estos días vais a estar por Avará o tenéis todavía gira pendiente que hacer? No, esta semana completa la estamos aquí. No tenemos conciertos. Hacéis un pequeño parón para poder disfrutar de las fiestas, ¿no? Sí, bueno, es genial poder estar aquí disfrutando nuestra feria, claro. ¿Y después de las fiestas que os queda, qué tenéis de proyecto? Pues estaremos el 20 de octubre aquí en Murcia, el 26 estaremos en Orihuela, estaremos también en Motril, en Granada. Algunas cosas que quedan por cerrar. Y yo creo que un año tan memorable como el que ha sido y con un verano en el que hemos estado en Galicia, en Asturias, en La Rioja, en Andalucía, en Castilla y León, en prácticamente toda España. Y este año que después de los dos últimos conciertos en el parque, que creo que han sido dos regalos que no olvidaremos jamás, este año que no estamos en septiembre, es probable que nos dejemos caer por aquí antes de que termine el año. Bueno, antes comentabais también que, bueno, como vosotros viajáis tanto, ¿no?, en alguno de los lugares que habéis visitado, habéis coincidido con que alguien conocía a los gigantes de Abarán, ¿no? Sí, este mismo año estuvimos en La Rioja y coincidimos con unos gigantes cabezudos allí y conocían a los gigantes cabezudos de Abarán. Y yo mismo, les he contado que en el 2002, estando de gira, con una banda mía, coincidí en la prueba de Sanabria, coincidí con los gigantes cabezudos en un encuentro, que yo no sabía que estaban los abaraneros y me encontré a la derecha ahí, a Calienta, a mis hermanos, y dije, no es posible, y resulta que estaban ellos allí de encuentro. Paré, estuve con ellos y pasé una, bueno, todavía guardo el recuerdo, guardo muy buen recuerdo de ese día, pues lo pasamos muy bien. Y eso fue en Zamora, en la Puebla de Sanabria, en el 2002. Ha llovido, ¿eh? Bueno, antes de terminar, ¿algo más que queráis añadir? Pues no, que nos sentimos muy orgullosos, muy felices, que cuando alguien, no sé si decir tanto, pero bueno, yo creo que sí, es profeta en su tierra, el reconocimiento de tus amigos, de tus gente, de tus conocidos y de tus paisanos, es el mejor premio que podemos tener a todo lo que estamos haciendo. Y ojalá esto siga así, y orgulloso, aunque sea un gualtrapa, de llevar el nombre de Abarán en el corazón y en la solapa. Muchas gracias a todos por la cobertura, gracias a los medios, al Grupo Europa, gracias al Ayuntamiento y a los gigantes y cabezudos por darnos este reconocimiento. La verdad es que a mí me ha hecho, bueno, a nosotros nos ha hecho un especial, nos ha dado mucha alegría, la verdad. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido. Felicidades por vuestro nombramiento y que disfrutéis mucho de la fiesta de este año. Gracias. A vosotros.